Muy bien, seguimos en Monitor Económico y ya estamos en este espacio que denominamos Diálogo con Agentes del Sector Económico y un sector que está en mucho crecimiento cada vez con más empresas, con más volumen de operaciones y que es muy interesante es el sector del comercio electrónico y por eso queremos hablar con Gustavo Jiménez Fernández él es de la Cámara de Comercio Electrónico para hacer un resumen de cómo ha sido este año qué es lo que están esperando para el año que viene. Él ya está con nosotros. ¿Cómo te va Gustavo? Muy buenos días. Hola Gustavo. Hola Gustavo, ¿nos escuchás? A ver Gustavo, te estamos viendo pero no te estamos escuchando. Vamos a probar. Vamos a presentar de nuevo con Gustavo. Recién estábamos hablando con él fuera de aire y estábamos conversando con él y ahora parece que no nos escuchas. Quizás hay algún problema en la señal. Vamos a ver cuando podamos recuperar de nuevo la conexión. A ver, hola Gustavo, ¿nos escuchás? Muy bien, vamos a tratar de solucionar el problema. Estábamos queriendo hablar sobre cómo le ha ido al sector, bueno a la economía en sí, pero en este caso a un segmento que viene creciendo de forma muy sostenida, ¿verdad? Que tiene que ver con las compras que se hacen a través de sistemas electrónicos, de internet, todo lo que es el e-commerce. A ver, ahora sí Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, perdón. La tecnología vino fue en otro día, mi querido Samuel. Un saludo hoy a toda la audiencia. Ya que hablamos de la tecnología, ahora ha subsanado el problema. Te estaba preguntando, Gustavo, cómo estamos o cómo podés resumir lo que ha sido este 2022 en lo que concierne a todo lo que es el comercio electrónico que vino experimentando en los últimos años un crecimiento muy importante. Este año te pregunto si siguió esa tendencia de crecimiento. Pues sabes que realmente estamos sorprendidos por cómo está terminando el año. Definitivamente por todas las cuestiones económicas pensamos que íbamos a ver reflejado quizás una caída o estancamiento en términos del movimiento en materia de comercio electrónico en Paraguay. Sin embargo, nos dejó muy bien impresionados todo el proceso que fue llevando durante todo el año. El mercado es donde vimos que, por un lado, aumentaron la cantidad de jugadores en el ámbito de comercio electrónico. Esto implica que son más empresas las que se sumaron a poder vender en línea. Y por el otro lado, también el nivel, digamos, en donde el consumidor paraguayo notamos que en vez de que disminuya la tendencia de compra en línea post pandemia, sin embargo, se mantuvo constante y creció en otros sectores que nos llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, todo lo que tiene tradicionalmente el tema de electrónica, electrodomésticos, celulares, son rubros que tienen un movimiento importante, pero todo lo que es cosmética, ropa, calzados, hasta incluso lo que es capacitación, tuvo crecimiento de más de dos dígitos y eso nos impresionó tremendamente y nos pone muy contentos porque definitivamente lo que notamos es que el comercio electrónico ya es parte del día a día de los paraguayos y estamos hoy muy contentos de ver que el nivel también es muy positivo. Sí, muy positivo. Estamos haciendo una encuesta a través de nuestras redes sociales y le estamos preguntando a la gente con qué frecuencia hacen compras por internet. Vamos a mostrar los resultados a los compañeros que están en controles. Estamos preguntando, le decimos a la gente en este sondeo que hicimos para los televidentes, ¿con qué frecuencia hacés compras por internet? Todos los días nos dice el 4.4%, una vez por semana dice el 11%, una vez por mes dice el 45% y nunca dice el 38%. Hay un, o sea, por lo menos si sumamos todos los que de alguna forma reportan que compran, casi un 50% está reportado, un poco más del 50% está reportando que por lo menos en el mes está haciendo alguna compra por internet. Esto responde un poco a lo que estás comentando de este crecimiento, de animarse a hacer algún tipo de transacción a través de medios digitales. El paraguayo, eso nos decía la gente del sector retail, es muy de querer tocar el producto antes de comprarlo, ¿verdad? Porque es una cuestión muy cultural. Pero de a poquito parece que las nuevas generaciones están permitiendo que eso vaya cambiando, Gustavo. Yo creo que sí, digamos, esa tesis, esa hipótesis un poco del paraguayo quiere tocar, creo que la vamos desmitificando un poquitito a medida que la tecnología va avanzando, porque lo que vemos es que la comodidad está siendo mucho más, digamos, más fuerte en el momento de la decisión de compra del consumidor en este momento, por el hecho de que vos haces unos cuantos clics y después ya te llega la casa al trabajo, o inclusive cuando salís del trabajo puedes retirarlo de los e-lockers o directamente del comercio. Entonces, hoy hay muchas opciones para que el consumidor pueda desde su casa vivir esa experiencia de compra digital. Bien mencionaste el tema de también esa, vamos a decir, esa confianza que de alguna forma estamos intentando desde la cámara poder darle la oportunidad de que el paraguayo empiece a darse cuenta de que no es inseguro comprar en tiendas locales, sino que muy por el contrario, digamos, tenemos todas las herramientas de seguridad que tienen todas las internacionales y con la gran ventaja, digamos, de la localía. En vez de esperar 15 días que te llegue el producto desde afuera y sin poder reclamarle a nadie, después tenemos la posibilidad de recibir en no más de 48 horas de cualquier parte del país y la empresa local, digamos. Entonces, hay realmente ventajas, hay sitios, por ejemplo, Samuel, que te dan la oportunidad de solicitar el crédito en línea, por ejemplo, ¿verdad? Hicimos en nuestra encuesta de hábitos que hicimos con CCR este año, incorporamos justamente una pregunta que era si el sitio le daba la opción de financiación si el consumidor iba a estar dispuesto a comprar y en un 84% respondió de que estaría más dispuesto a comprar si se le daba financiación. Entonces, hoy tenemos tecnologías en diversos socios de la cámara que en menos de lo que canta un gallo, puedo decir rapidísimo, te hacen la aprobación del crédito y ya puedes estar recibiendo el producto en tu casa. O sea, realmente hay mucha innovación en este momento, yo creo, en nuestro mercado y estoy seguro que este 2022 ha sido un año bueno todavía para el nivel de adopción por parte del consumidor paraguayo de todo lo que tiene que ver con el ámbito del comercio electrónico. Y el 2023 nos trae el desafío de sumar jugadores y principalmente al sector mi pymes. Ahora, Gustavo, para en conceptualmente, por ejemplo, ¿el pago de servicios a través de aplicaciones es considerado o no comercio electrónico? La verdad, digamos, hoy todo lo que sea compra, venta de servicios y productos es considerado comercio electrónico. De alguna forma nosotros promovemos lo que tiene que ver con el uso de la tecnología comprando dentro de un ambiente 100% digital. O sea, si vos tenés, hoy le preguntás a cualquier persona, digamos, ¿compraste vía internet? Dice que sí, pero probablemente lo que hizo fue una compra, por ejemplo, de alguien que vendía algo a través del Marketplace, de Facebook o por Instagram, etc. Técnicamente es comercio electrónico, pero lo que nosotros pretendemos de la Cámara es que la gente viva esa experiencia a través de los sitios web de comercio electrónico a fin de que esto pueda dar la posibilidad de que esa adopción digital de utilizar una tienda virtual y hacer el 100% del proceso en forma digital sea realmente la experiencia que nosotros queremos compartir. Porque, viste, en el otro formato, finalmente es casi, casi una experiencia de compra como la que tenés hoy normalmente. O sea, pues te llega el producto y ahí vos pasas tu tarjeta o ahí le das el efectivo. Lo que queremos es que vos hagas y pagues todo ya en línea y recibas en tu casa. Entonces, ese es realmente el 100% digital que queremos lograr. Y tienen uno, Gustavo, de cuánto estamos hablando en cuanto a monto de ese circuito de comercio electrónico. ¿Se tiene algún dato de en el año cuánto es lo que se transacciona de forma 100% electrónica con ese formato que estás indicando? Sí, es correcto. Tenemos un dato que son estimaciones que hacemos en el Consejo de la Cámara basado un poco en información que nos comparte Bancart, que también es socio de la Cámara, en donde el 100% de las transacciones que se hacen con tarjeta de crédito y débito en comercio electrónico, o sea, en sitios web, principalmente o aplicaciones, va a rondar este 2022 casi casi los mil millones de dólares. Estamos hablando de 960, 970 millones de dólares contra casi 780 que fue el año pasado. Ahora, hay que considerar nomás de que este dinero 100% digital, por decir así que se movió, el 70% todavía se sigue yendo al extranjero. Entonces, gente que sigue comprando en Amazon, en eBay, en Alibaba, etcétera, digamos. Entonces, es plata que no se queda acá en nuestro país, sino que sale. Y el 30%, nomás de esos 960, 970, se queda acá. Es mucha plata igual, pero es mucha más plata que nosotros le estamos haciendo ganar a los extranjeros antes que se utilice, digamos, por decir así, la posibilidad de comprar de tiendas locales, ¿verdad? Claro. Y pero ahí también pasa por la, digamos que todavía para muchas empresas es incipiente esto de vender a través de tiendas virtuales. Yo creería que conforme vaya pasando el tiempo, todos los que prestan servicios o los que venden productos irán de a poco fortaleciendo un poco ese modelo de yo también tengo, aparte de mi tienda física, tengo mi tienda virtual y de alguna manera ocurrirá lo que pasa en países de la región en donde ya en muchos casos están un 50 o 50 o incluso es un 60, 40 la compra local versus las de tiendas del exterior. Correcto. Es así mismo. O sea, es que hace poquito el Foro Nacional de Mipimes y mencionaba al Banco Central con datos del MIP y el Acet, que hay aproximadamente 360 mil Mipimes con RUC. Si nosotros comparamos la cantidad de empresas que tienen RUC contra la cantidad de Virtual Post que hoy ha estado en el mercado, estaremos en torno de 2.500. Súmale con los otros integradores 3.000 Virtual Post contra 360 mil empresas. O sea, digamos, realmente la brecha es muy grande y eso implica, digamos, por un lado es una desventaja y por el otro lado es una oportunidad, ¿verdad? Una desventaja porque obviamente, como decís, no hay mucha oferta disponible de empresas locales o gran variedad por lo menos, pero es una gran oportunidad porque eso implica que si nosotros hacemos crecer la cantidad de empresas que empiezan a utilizar el comercio electrónico para llegar a sus clientes finales, definitivamente el mercado va a evolucionar muchísimo más rápido. Y te diría hoy que hace tres años, Samuel, hacer un e-commerce, tres años, cinco, es mucho ya, pero tres años costaba mucha plata. O sea, el hecho de decir que yo iba a tener mi propio e-commerce, estábamos hablando no menos de 2.500, 3.000 dólares para empezar a hablar. Hoy en día, socios de la Cámara están ofreciendo plataformas 100% de logística, etcétera, por menos de 200.000 guaraníes mensuales. Entonces, cualquiera realmente o cualquier empresa, no importa el tamaño, ya tiene esta posibilidad de estar 100% digital. Así que creo que el año que viene va a ser un gran desafío para nosotros, el hecho de comunicar esto, enseñarle a las empresas y a los emprendedores de que existen herramientas para que les permitan justamente ampliar mucho más su mercado. Porque al tener internet o al utilizar internet para vender, digamos, nos estamos limitando no solamente al ámbito geográfico de nuestra tienda, ya podemos vender a cualquier parte del país y el gran desafío es vender al mundo. Totalmente, totalmente. Ahora, una cosa que yo te digo en mi experiencia, lo que estoy viendo, que me llama mucho la atención. Antes, uno abría su tienda virtual, ¿verdad? Y era una, digamos, una limitante el hecho de que solamente se podía hacer la transacción si la persona o el potencial cliente tenía una tarjeta de crédito. Y ahora estoy viendo que muchas tiendas o muchas empresas locales están posibilitando usar como un canal de pago la transferencia. Y ahí entró un jugador que me parece sumamente clave este año, que es la del CIPAP, que de hecho es un servicio que lo tenemos hace 10 años, pero ese CIPAP 24-7, que la gente a la 1, a la 2 de la mañana igual puede hacer una transferencia. Obviamente estamos hablando de montos pequeños, digamos, no estamos hablando de grandes transferencias, pero sí para compra. Y veo que muchas empresas están comenzando a usar el sistema también como un canal de compra y están ayudando a que aquella gente que quizás no tenía tarjeta de crédito, pero sí tiene la de débito porque con ella cobra el salario, ¿verdad? Con una transferencia está solucionada la parte del pago y de alguna forma también es como más inclusivo el servicio. Vos sabés que el CIPAP ayudó muchísimo a ese proceso que estás mencionando porque por un lado le dio la confianza también a la gente, el hecho de, bueno, te envío y llega la plata y sé que puedo exigir, digamos, mi producto que estoy comprando en ese momento. Este, entonces, el CIPAP te iría dentro de la torta. Nosotros en el estudio este que te menciono, que después te voy a compartir también para que puedan compartir con la audiencia, nosotros evaluamos qué proporciones tienen cada uno de estos jugadores o de medios de pago, ¿verdad? O sea, la tarjeta de crédito, las billeteras electrónicas, es un tema importante también que se sumó este año con un número interesante, y el CIPAP. Y el CIPAP está rondando el 20% del 100% de transacciones en este momento, ¿verdad? Este, definitivamente CIPAP ha ayudado muchísimo y contribuyó al, digamos, al crecimiento del comercio electrónico porque facilitó mucho. Las billeteras creo que serán, digamos, el año que viene un jugador importante porque las personas que no tienen hoy una cuenta bancaria lo van a poder hacer a través de las billeteras y esas cuentas digitales porque le va a permitir tener el mismo funcionamiento de CIPAP, pero a través de una cuenta virtual, por decir así, que no sea quizás bancaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que ambos temas van a contribuir muchísimo a que sigamos ampliando el mercado y posibilitando a que la gente pueda vivir esa experiencia digital y no tener que estar esperando, digamos, a entregar el efectivo contra entrega porque eso tiene un costo para quien gestiona esa venta y es un riesgo también para el consumidor porque tener que tener la plata contigo y una serie de incomodidades que, digamos, hacerlo 100% digital obviamente termina siendo mucho más práctico, ¿verdad? Totalmente. Ahora, Gustavo, si hablamos de RU, ¿cuáles son los principales sectores que están más explotando el comercio electrónico, verdad? Cuando ustedes hacen estas mediciones, ¿cuáles son aquellos segmentos, digamos, que ven a estos, son los puntales o los que están liderando esta transformación en la forma de comerciar? Yo te diría que principalmente, digamos, la pandemia permitió, digamos, que muchas empresas grandes aceleren, digamos, la implementación de sus proyectos de comercio electrónico y principalmente han sido las empresas de electrodomésticos, electrodomésticos, electrónicas, que quizás son los que tenían, digamos, más facilidad en la implementación al uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, hoy en día ellos son los que están liderando tanto, digamos, el volumen de compras como quizá el tráfico por parte del consumidor. Los que se están poniendo a tono rápidamente sí tienen que ver con todo lo que es el tema moda, ropa, calzado, etcétera, digamos, este sector evolucionó muchísimo en los últimos seis meses, seis, ocho meses, en donde la oferta ha crecido tremendamente. Nosotros vimos esto justamente por la cantidad de socios que se sumaron a la Cámara para participar del Cyber Day que están en estos sectores, ¿verdad? Entonces, vimos de que se pusieron a tono, empezaron a trabajar y le dio eso, la posibilidad, obviamente, de llegar al consumidor de una manera diferente. También el otro sector, digamos, dirigido a las mujeres, vimos también un incremento importantísimo en términos de venta y de cantidad de compra, en volumen de venta, en plata, digo, y en cantidad de transacciones, con lo que es el tema, digamos, de todo lo que es cosmética, perfumería, ¿verdad? Que también las empresas se empezaron a incorporar en el ámbito de comercio electrónico y funcionó muy bien, particularmente en este último Cyber Day funcionó súper bien, nosotros lo vimos en los números que nos compartieron, digamos, por ahí los socios, ¿verdad? Lo que sí vemos también, con muy buenos ojos, es todo lo que tiene que ver con el tema de educación y capacitación, porque esto era un rubro que nosotros no lo teníamos dentro del radar, y hoy en día están con más de 200, 300 y 400 por ciento, en algunos casos, los socios, con crecimiento exponencial, porque vimos que la gente, digamos, aprendió a capacitarse en línea y está comprando y consumiendo, estamos hablando de sitios locales, ¿verdad? Este, consumiendo ese tipo de contenido local para ir formándose, así que eso también nos llama la atención positivamente. Yo te diría que en general todo el ecosistema estuvo moviéndose, pero siempre el tique de compra más alto y el volumen se está llevando todavía el tema de electrónica, electrodomésticos, este, por el momento, ¿verdad? Viajes también es algo que estuvo funcionando bien, puede ser reactivo después de la pandemia, ¿verdad? Este, ellos siempre estuvieron liderando en tique de compra el movimiento también, ¿verdad? Así que, ellos estuvieron muy, o sea, se reactivaron muy bien también en este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Esto plenamente, por ejemplo, y esto ya es una experiencia particular lo que estás diciendo respecto al tema de la educación, ¿verdad? Yo estoy casi a punto de terminar un posgrado que estoy haciendo con una universidad local donde todo, todo la, a ver, desde el día 1 que me matriculé hasta ahora que estoy por terminar y ya recibirme, lo hice de forma electrónica, las clases son virtuales a través de Zoom y para mí la ventaja es que aparte de poder pagar de forma electrónica es que yo puedo hacer otras actividades mientras estoy estudiando, en el sentido de que puedo quizás estar caminando en un parque y estoy escuchando como una especie de podcast, la clase, de repente si hay algo que quiero preguntar, me activo, pregunto. Es súper dinámico, es súper cómodo sobre todo y te permite hacer otras cosas mientras seguís capacitando, ¿verdad? Así que yo creo que ese es una, estoy viendo por lo menos por mi experiencia, ¿verdad? Y lo que veo de mis compañeros que también están siguiendo lo mismo, que es una oportunidad realmente genial porque yo lo comparto, ¿verdad? Con amigos que también ahora ya están comenzando a haber opciones también para hacer ese tipo de capacitación. Creo que las universidades ahí tienen un nicho de negocio que se puede explotar y que seguramente va a crecer muy fuerte en los próximos años. Por último, Gustavo, hablaste de cerca de mil millones de dólares, es el universo de transacciones que se realizan a través del comercio electrónico. Pero para el año que viene, ¿tienen alguna perspectiva de que este crecimiento económico de cerca del 4 o 5% que estima el Banco Central va a estar en línea también con el crecimiento del comercio electrónico? ¿Ustedes esperan que ese crecimiento sea en esos porcentajes, un poco más? ¿Qué se está esperando para el 2023? Mira, yo te diría que en comercio electrónico nuestros números son un poquito más grandes, por decir desde el punto de vista porcentual, ¿verdad? Nosotros históricamente veníamos creciendo en torno al 40-50% al año en los últimos cuatro años, por lo menos hasta el 2020. El 2021-2022 son los que bajaron un poquitito, pero sí fueron, digamos, importantes. Este año comparado con el anterior, nosotros creemos que está en torno al 30-35% el crecimiento y si todo va bien, creemos que vamos a recuperar ese 50% que teníamos anteriormente el año que viene, ¿verdad? Hablando de números de 100% en transacción de comercio electrónico me refiero, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vemos muy positivo el año que viene porque quizás de repente, o sea, no quizás, porque definitivamente, independientemente de que la economía no haya estado muy buena, la gente como que ese hábito de compra lo llevó al comercio electrónico, entonces eso se mantuvo. Entonces, progresivamente vemos que ese crecimiento no está decreciendo, sino que muy por el contrario se está afianzando. Entonces, te diría que vamos a seguir viendo números de dos dígitos el año que viene para nosotros, al menos en el ámbito de comercio electrónico. Ahí sería bueno ver justamente, bueno, qué rubro es el que se vuelve un poco más agresivo quizás o tiene más ventajas, como esto que te decía, del tema de educación con más de tres dígitos. Bueno, veremos un poco, a ver si salen con algo nuevo en el ámbito retail o vemos algún otro rubro dicho que se desarrolle más el año que viene. Vemos muy positivo todavía el mercado, cómo va recibiendo toda la innovación por parte de comercio electrónico en los diferentes sectores. Así que creo, te diría sin temor a equivocarme, que el año que viene, si estamos bien en la economía, nosotros vamos a llegar fácilmente al 50% de crecimiento de vuelta en comercio electrónico. Qué bueno, me parece fantástico los números que estás diciendo. Yo añadiría un sector, pero hablando como experiencia de usuario, me encanta lo que están haciendo algunos desarrolladores inmobiliarios, tanto para mostrar sus proyectos y ya hacer una compra de forma electrónica, incluso aquellos que están vendiendo terrenos, hacen todas unas sesiones así en 3D de los terrenos, me parece espectacular porque uno no siempre tiene el tiempo como para irse hasta el lugar de forma física, ¿verdad? Ya cuando vas a cerrar la transacción y ahí quizás, pero me parece que el sector inmobiliario lo está haciendo bastante bien, también veo las concesionarias, de hecho, y eso siempre lo cuento, el auto, uno de los autos que yo tengo, prácticamente casi que me fui a retirar nomás ya de forma física, pues todo el proceso lo hicimos con el vendedor, lo hicimos de forma electrónica, incluso con el banco. Así que me parece, Gustavo, que hay mucho futuro y yo creo que las empresas y los empresarios que nos ven tienen que ir poniendo un poco el foco de que realmente el futuro del negocio en gran manera está a través de los canales digitales. Yo quisiera agregar algo, señor Cristina, Samuel, coincido contigo en el tema inmobiliario, el tema seguros, también en otro sector que pudiera ser interesante el desarrollo. Y lo que sí te diría, digamos, pensando principalmente en el empresario, es que apuesten por la capacitación. O sea, yo creo que lo que sí notamos por parte de nuestros socios es que normalmente nos piden, dicen, bueno, necesitamos personal, necesitamos gente capacitada en materia de comercio electrónico y eso está faltando en el mercado. Entonces tenemos que capacitar a la gente que ya tenemos dentro de la empresa y también aquellos que están afuera o jóvenes que se quieren formar en quizás, digamos, habilidades que les permitan un rápido acceso laboral. Definitivamente necesitamos mucho más gente porque esto está creciendo de manera rápida y es clave la profesionalización en el ámbito del comercio electrónico porque mucha gente de repente piensa, no, pero esto así nomás, con dos, tres cosas ya solucionan. Tiene el mismo nivel, digamos, de desarrollo o de necesidad de capacidades y habilidades y conocimientos que cualquier otro rubro. Entonces es clave que la gente se prepare, que los empresarios tengan en cuenta esto y que lo tomen realmente, digamos, de esta manera porque así únicamente vamos a poder tener, digamos, sitios más desarrollados y consumidores también con mayor conocimiento para que puedan vivir otro tipo de experiencia digital. O sea que es un win-win, yo creo que si todos apostamos a la capacitación, al desarrollo para que podamos seguir creciendo. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me encanta siempre contar casos prácticos. Tengo un familiar, digamos, que me voy un domingo en su casa y me dice estoy terminando todo el servicio de comercio electrónico para una empresa. Un domingo de tarde terminaba de ver un partido del Mundial y él estaba terminando los últimos detalles de programación. Aparte del trabajo que él tiene, digamos, de forma en donde cumple un horario, hacía también ese otro tipo y genera un ingreso tremendo. Con lo cual, acá el gran desafío, Gustavo, es que nuestros jóvenes, aquellos que están pensando qué voy a estudiar o aquellos que están pensando en qué me voy a especializar, clave es el tema de la tecnología y clave es para tener oportunidades de trabajo, incluso en algunos casos sin necesidad de moverse demasiado, sino desde la propia casa es el tema de capacitarse en todo lo que tiene que ver con programación, análisis de datos, manejos de la virtualidad. Realmente hay mucho campo ahí y viendo esta tendencia de crecimiento tan fuerte que está teniendo cada año, sin lugar a dudas las empresas van a necesitar personal capacitado para tener todo, no solamente la construcción del sitio y de estas plataformas, sino también el soporte técnico que siempre es importante ir haciéndolo de forma rutinaria, Gustavo. Es así mismo, yo te digo, el año que viene para nosotros va a ser uno de los pilares de la Cámara, el buscar capacitar a la mayor cantidad de gente posible, porque imagínate nomás con el sector MIPIME, si nosotros le dotamos de estas habilidades digitales, ¿cuánto más ayudaría a desarrollar nuestra economía? Entonces, definitivamente este es un lindo desafío que deberíamos tomar todo, tanto el sector privado como público, en capacitarnos en habilidades digitales, a fin de que podamos nosotros poder formar parte un poco de todo este ecosistema, que ya es una realidad, ya no es malo que se viene, ya está en nuestro día a día, y ya forma parte de nuestra experiencia comercial, de negocio, etcétera, digamos, así que es clave que lo podamos difundir. Y como Cámara, como te digo, el año que viene vamos a trabajar y salir con varios programas en ese sentido, para que podamos ampliar todavía más esa posibilidad, tanto para los jóvenes como para las empresas. Excelente. Gustavo, mucho por tu tiempo, aprovecho también acá desde Canal 5 Días para saludar a vos y a todo el equipo y a la Cámara, a todos los miembros que hacen parte de este esfuerzo extraordinario que están haciendo por ir aumentando este nicho de negocio tan importante que es el comercio electrónico en nuestro país. Deseamos que tengan una feliz Navidad y que el año que viene sea un mejor año también para ustedes, que sigan creciendo y que sigan haciendo buenos negocios. Muchísimas gracias, Samuel. Y en nombre de la Cámara, somos más de 130 socios ahora, así que estamos muy contentos de poder recibir el apoyo vuestro para difundir lo que estamos haciendo y que a través justamente de la comunicación podamos incentivar muchísimo más a que el Digital Commerce Nacional pueda seguir dando pasos agigantados y poder dentro de poco quizás ya estar hablando, Samuel, de cómo estamos llegando con nuestros productos y servicios más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Así que todo eso va a ser posible a través de la digitalización y estamos convencidos de que con el apoyo vuestro de la prensa va a ser mucho más fácil lograrlo. Así que muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de Cinco Días, muchas felicidades en esta Navidad y que tengan un excelente año 2023. Muchas gracias, Gustavo. Feliz Navidad también para vos y para todo el equipo. Así estaba entonces Gustavo Jiménez, el expresidente de la Cámara de Comercio Electrónico. Cerca de mil millones de dólares se mueven a través de ese negocio. Todavía un 70% son compras que se hacen de tiendas que están en el exterior, pero sigue creciendo el porcentaje de compras a nivel local. Ya un 30% de esa plata se queda acá en Paraguay y el objetivo es que es seguir creciendo y aumentando en ese porcentaje. Muy interesantes realmente los datos. Y con esta entrevista ponemos punto final al programa de hoy, agradeciendo a ustedes por su sintonía, deseando a todos nuestros televidentes del Canal Cinco Días que tengan una muy feliz Navidad, que lo pasen súper bien con su familia, con sus seres queridos, que disfruten de este fin de semana especial con las personas que más quieren. De nuestra parte vamos a encontrarnos nuevamente el próximo lunes, puntualmente a las 10 de la mañana, para seguir haciendo este balance de lo que ha sido el 2022 y lo que se espera para el 2023 aquí en Monitor Económico. De mi parte es todo. Que tengan una feliz Navidad.